Ah bueno, pues entonces comienza la aventura y la diversidad Comienza la aventura, ¡vámonos! Olé mis cosas ¡Siga! Olé mis cosas Regresamos después de esta pausa chicos Volcano Usa mouse wheel up y mouse wheel down para secar y dejar la imagen Ay, este es mapa nuevo, ¿verdad? Turn left mouse button y mueve el ratón hacia adelante y hacia atrás para elegir la potencia Casi hacía el hauling one ¿Pero cómo se usaba? Ya no me acuerdo Con click, ¿dejas pulsado el click? Sí Ya lo dejé pulsado y luego ¡Hija de su madre! ¡Ahí está! ¿Hiciste bien uno? ¡PAR! No, hice par Con el mouse le das la fuerza Dejas apretado el click izquierdo y le haces hacia adelante Exactamente ¡Oh! ¡Oh, pichillos! ¡Un golpecito, mi Cris! ¡Un golpecito! No creo ¡No mames! Ya le digo mames ¡Derrames! ¡Ah, no es cierto! ¡Derrames! ¡No es ponte! Oigan, ¿y el que pierda qué? Pues, qué mal, ¿no? ¡Para el que pierda! ¡Pégame, Luis! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡A que no te atreves! ¡El que pierda qué le beso un huevo al de la derecha! ¡Ándale! ¡Esa está bien ruda, güey! ¡Ay, cómo no nos sacaste el castigo, güey! Y el primero que le dé un beso al de la izquierda ¡Y el primero! ¡Ay! ¡Ay, me fue malo! ¡No! Hoy me tocó ver, perdiendo los retweete ni nada, porque dije, como que no se va a entender Me tocó ver el de... Estos días contigo han sido especiales Gracias por acompañarme en la cuarentena ¡Ah, ya vi, ya vi! Soy bien idiota, soy bien idiota ¡Oyen, uno! ¡No! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pinche Cristo! ¡Dale quedito, Luis! ¡No tan fuerte! ¡No! ¡Vale midiendo, más o menos! ¡Visto! ¡Voy! ¡Eso! ¡O sea, me salió! ¡Te salió, te salió! ¿Y por qué me dejas el... ¡Oye, pero qué me dejas el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pe... ¡Hala! ¡Ooooh! ¡Oye, no, no! ¡Es como Halo, güey! ¡Oye, no, no! ¡Con C aprieta en la cámara, eh! ¡Ay, güey! ¡Me cagué! Yo digo que no En serio, en serio Yo diría que no ¡Ah, venga, 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 venga! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Venga! ¡Parr! 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 ¡Oye, no! ¡Sí, mi amor! ¡Prinche, Pakal Endor! ¡Pakal! ¡Con C, ¿verdad, dijiste? ¡Con C, antes de que tires, eh! ¡Mueves la cámara libre unos segundos! Para ver cómo se ve, ¿no? ¡Haz de cuenta, ¿no? ¡Exacto! ¡Ah, yo digo que lo voy a hacer como yo quiera! ¿Tú crees? ¡Ah, no voló! ¡Ay, no mames! ¡Neta, no voló! ¿Y luego? ¿Cómo juegas? ¡Cómo sabes, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ay, la cagué! ¡Ya la cagué también! ¡Oh! ¿Pero cómo lo llevas para allá? ¡Ah, chingada! ¡Ah, vuelas todavía! Mira, tengo aquí, sí, güey. Pero no se dirigen, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, buggy, 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 buggy! ¡Honky-ponky! ¡Ah! ¡Tú con saltas! ¡El Luisilla! Déjale apretado el click izquierdo, Luis, para que vuelve. ¡Tú en tamales! ¡Tú en apretado el click! ¡Es como el propulsor! ¡Ah, ya vi! ¡Pero tienes que caer en los cráteres! ¡Ah, ya! ¡Ah, con razón! ¿Alguien ya lo metió? ¡También me pasé, güey! ¿Y alguien ya lo metió? ¡Ya! ¡Chispas! ¡Me regreso, güey! ¡Estoy bien idiota, güey! ¡Chispas! ¡No! ¡Chispillas! Mira, ya me votó otra vez. Aquí, desde aquí, aquí déjame. ¡Golpe siete, güey! No me jodas por no saber lo que es un perro propulsor, güey. ¡Qué idiota! ¿Qué onda, no? ¡Excelente, Simpson! ¿Qué onda, no? ¡Ay! ¡Pero ya no se puede meter ahí! ¡Qué idiota! ¡No, güey! ¡No! ¡Déjale de escuchar! ¡Déjale de escuchar! ¡Pero pues no se mete, güey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que pare tu bola! ¡Ahora sí ya! ¡Ah! ¡Yo pensé que era así de que ya! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Ah, me caí! ¡No manches! ¡Bajé hasta el tercer lugar! ¡No manches! ¡Qué onda! ¡Qué hondón! A ver, ¿qué hace esto? ¡Voyó en uno! ¿Neta? ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí la de esta? ¡Ay, la madre! No, pero sí se podría, ¿eh? Es muy random eso ¡Sí! ¡Ay, carlón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿Por qué chingado? ¡Chale, bro! ¡Luisito es papu rex! ¡Venga, Ángel! ¡Ole, Luisito! ¡Con todo y rebote! ¡Oh, mames! ¡Chichet! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, pedí! ¡No estaba tan mal! ¡No estaba tan mal! ¡Ay, chuchín! ¡Ya te prendiste la cara con gasolina! ¡Ya! ¡Doble buggy! ¿Te acuerdas de Lincoln? A ver, di... ¡Ay, chuchín! ¡Ay, chinchín! ¿Por qué nos daba tantos risos eso? ¡Dí, di! ¡Ahora di! ¡A ver, di, di, di! ¡Qué castroso! ¡A ver, ahora di! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, chinchín! ¿Pero qué dijo? Dijo una... ¡Ay, ya lo iba a hacer! Pues, se ira le dijo que ya me quemé con la estufa. ¡Ay, es igual, compiche! ¡Ay, chinchín! Ya le entendí, pero no pasó. ¡Te dije que te ibas a caer! ¡Ahora no tiene alitas! ¿Qué le pasó a mi pelota? ¡Este acabó! ¡Qué le pasó a mi pelota! ¡A mi pelota! ¡A mi pelota! Me dejó en el lugar para idiotas. ¡Ay, chinchín! ¡Ay, chinchín! ¡Ay, chinchín! ¡Lincoln, el director! ¡Ay, Alex! ¡Wheelau! ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¿Y qué era Wheeler? ¡Wheelau! ¡Wheelau! ¡Ser un güey! ¡Jegwasovsky! ¡Malator! ¡Ah, cabrón! ¿Y pa' dónde está el...? No se le entiende... ¡Ay, ya, ya entendí! ¡Está rica! No, fíjate que no. ¿Hay un... ¿Tiene propulsores? No, fíjate que tampoco. ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¡Ah, me pasé de lanzota! ¡Ay, yo pensé que tenía que caer en este... ...hoyo negro, pero no. ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¡Ah, ya lo entendí, güey! No, no es cierto. ¡Cingado! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota, güey! ¡No! ¡Cingado! ¡No, ya fue! ¡Es opacal! ¡Es opacal! ¡No se apacale, no! ¡Es opacal! ¡Cingado! ¡Aquelachi! ¡Sí! ¡Venga, güey! ¡Quieres martelo para cada uno! ¡Ay, que la chispillas! Ahí vas, ahí vas, güey, ahí vas. Saludos, Carlos Hernández, Juan Reyes, Sergio, Leonardo. ¡Sí, va! ¡Ay, ya tengo que meterla ya, 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 ya! Parece que te tardaste, Tigre. No, todavía queda en cuarenta. ¡Parece que eres el último, Tigre! ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! ¡No! ¡Qué coqueta! Creo que te fuiste. ¡No digas eso! ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡Sí, que por eso! ¡Y siete cuatro, pinche güero! ¡Ay, hemos logrado! ¿Estás de acuerdo con la decisión? ¡Un anime! ¡Oh, no! ¡Regresa, regresa! ¡Oh, no! ¡Me está regresando! ¡Dios mío, me está... ¡Hasta abajo! ¡Estoy regresando! ¡No, es cierto! ¡No, chocamos! ¡Choqué con alguien! ¡Joder! ¡Oh, tiene un hoyo negro! ¡No, ya, güey! ¡Coñazo! ¡Ay, qué idiota esto! ¡Buena esa, crack! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, crack! ¡Oh! 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 ¡Ole, crack! ¡Ya, güey! ¡Ustedes están excitando! ¡No, crack! ¡No, bro! ¡No, madre! ¡Soy bien idiota, güey! ¡Chinga! ¡Buki! Lo bueno de esto es que son nuevos mapas así ya no tenemos profesionales raros. ¡De Memphis! ¡De Memphis! ¡Ay, qué coqueta! ¡Ay, qué coqueta! ¡Ay, qué coqueta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va! ¡Huevo, huevo! ¡Te iba a arrastrar! ¡Lo único que te va a arrastrar eres tú mismo! ¡Sí, sí, sí! ¡Clarajo! ¡No mames! ¡Tu culote! ¡Buah! ¡Pero mira! ¡Te va pisando, güey, pero guay! ¡Pum! ¡Burru, buah! ¡Ah! Ok, ¿cómo se juega esta parte? Ok, ok, no entiendo. Ok. Ok. ¡Ay, qué coqueta! ¡Migrón! Ah, es para caer, 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 y caer, y caer, y caer, y ya, ok. A ver. Solamente hay que caer. Y caer, y seguir cayendo. Venga, 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 chila, cagas. ¡Vámonos! Venga. Has terminado en paz. ¡Buena, Criss Cross! ¿Le hiciste dos tiros, eh, Fefe? Pues, según yo, fue un tres. Pero dijo que en par. ¡No, me cae! ¡Ah, te caes ahí! Par, sí. En tres. Par. ¿Qué fue? En tres. ¡Ay, no! ¡Qué es loco! Parece que has bajado ahora tú, Ricarda. ¡No, hombre! ¡Sigo arriba, papi! ¡Uf, cierto! ¡Ah! ¡Juey! ¡Muero, bien cabrón! Hacemos stream diario, Juan Reyes. De lunes a viernes, normalmente. ¡Ojo! Juan Reyes. ¡Oh, no es cierto! ¡Oh, no es cierto! ¡Oh, no es cierto! ¡No! Bueno, me teletransporté, que no es tan mal. ¡No mames! ¡No, güey! ¡Está más perro! ¡Ay, güey! ¡Está más difícil este lado! ¡No, me pase, pero con ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Güey! ¡Solo la práctica, cabrón! ¡Aja! ¡Cámara! ¡No! ¡Ay! ¡No mames! ¡Está bien pinche perro! ¡Uy, no es cierto! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ay! ¡Au! ¡No! ¡Está perrote! ¡Está muy perro! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí está! ¡Me lleva la que me trajo y me volvió a llevar y me dijo qué pasó! ¡No! ¡Ey, bien pendejo! ¡Tiro más fuerte! ¡Ya detente, estúpida bola! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Oh! ¡Mira chispa de chocolate! ¡Mira chispita! ¡Chisperrote de juego! ¡Seis golpes, güey! ¡Bántese de tirarle, apriétale la C, Luis! ¡Para que veas dónde está el hoyo! ¡Para que veas! ¡Para que veas dónde un toquecito! ¡Ah, dale un toquecito, papi! ¡Que caiga! ¡No vas ahí! ¡Ay, papá! ¡Y, mamón! ¡No, no, no! ¡Oh, no mames! ¡Nueve! ¡Esa sí es hacerla mal! ¡Yeah, baby! Y aún así no soy el más idiota por uno. ¡Mami, soy cuarenta! ¡Qué onda, güey! ¡Este cuate cómo la sufren, ¿no? ¡La chafaldrana! ¡Ay, nos vemos, tigres! ¡No, así no era, así no era, así no era! ¡Vamos a bajarle el cajeta, ¿no? ¡Esto de cajeta! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡No me ames! ¡Ah, es que era así! ¡No me hables así! ¡Buena, Criss Cross! ¡Eres el mejor jugador de voleibol! ¡Madre! ¿Tú crees? ¡No! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡No mames, estoy bien pendejo! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No mames, no, güey! ¡No lo logro! En vez de irme a la segura, estoy así, siendo pendeja ¡Doble boogie! ¡Saludos a Axel Gómez, Juan Reyes y Aren Martínez! ¿Qué nos cuentan? ¿Por qué hablo así? Voy a intentar esto ¡Soy un pendejo! Cinco minutos, ¿por qué? ¡Soy un pobre pendejo! ¡Ah, vaya! ¡Por fin, güey! ¡Vete, Luis! ¡Venidme a la segura, güey! ¡No mames! ¡Luis, échale ganas, papi! Golpes nueve, güey ¡V***, su p***! ¡Ey! ¡Quiero drogarme! ¡Su fruta, dijo, no! ¡Su fruta verde! ¡Dijo, su fruta verde! ¡Porque está... ¡No es...! ¡Luisito, pide perdón, güey! ¡No mames! ¡No mames, es el dueste! ¡Qué pedo, güey! ¡Chavo! ¡Cámaras, chaval! ¡Sí, no entro! ¡No mames! ¡No presiento! ¡Ya leíste! ¡Chale, está bien complicado! ¡Complicated! A ver, hoyo 12 ¿Eso quiere decir qué? Pues quiere decir que el tema es el hoyo 12 ¡Oh, súbete, súbete eso! ¡Oh, la madre! Hay que entrar al portal loco, ¿verdad? ¡No! Creo que no, güey Creo que tienes que ser claro Sí, creo que sí Voy a intentar algo loco, chat Y lo intentó y lo logró No llegué, chat ¡No mames! Voy a intentarlo otra vez ¡Buggy! No, cierto, padre ¿Quién entró? Yo ¡Hijo de la chichada! ¡Yo soy hijo de Najwa! ¡Ya! Mira, los hermanos Lelos Ahí está ¡Chinga! ¡Los hermanos Recalca! ¡Pinche güero! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Virginite 2.0! ¡No hay fecha! ¡Rebótalo de la pared de atrás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Está chida ¡Dale con tres! ¡De ahí dale con tres! No, güey ¡Dale con lo que tú quieras! ¡Dale con lo que tú quieras! ¡Dale dos y medio, güey! Sí, güey ¡Oh! Yo te dije ¡Venga! ¡Gracias! ¡Pero se hace lo que quieras! ¡No, no, no, Jere! Se hace lo que quieras entonces ¿Ya viste, güey? ¡Cómo me deces casi ganas, güey! ¡Hora que pase el coronavirus! ¡No, no, ma! ¡No, pero es que también hay! ¡Ahora sí hay que irnos al billar! ¡Ay, ayúdate tantito! ¡A las McLean! ¿Qué prefieren, billar o boliche? ¡Boliche! Eh... No, boliche No, boliche No, boliche Yo, billar 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 ¡Ay, mami, bajé al cuarto chingado! Te toca, este, Fede Este... ¡Boliche! Me sento, esta madre ¿Boliche? Tienen que elegir antes, ¿no? ¡Boliche! ¡Hale mis cosas! ¡No, me cruzo así! ¡Me lanza! ¡Hola, Luis! Boliche, o sea, dos boliches, un bicha Guaya, 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 guaya ¡Excelente jugada! ¡No! ¡No! ¡No puede ser asco! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, güero? ¿Por qué, güero? ¡Güéa! ¡Güéa! ¡Güéon! ¿Qué? ¡Güéa! Oyo ¿Dónde están los buenos señores? ¡Güéa! ¡No, güéon! ¡No, güéon! ¡Ay! ¡Uy, Junior! ¡Ay! ¡Ya te patrocinó! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te hiciste, Oscar? Doble buggy Ah, no, ya ¡Ah, ya me alejé! ¿Tecilita o qué? ¿Tecilita o qué? ¿Un tecilita para la garganta o qué? ¡Ay, señor! ¡Mam! ¡Pinches mapas! ¡Ojetes, no! ¿Para verdaderos gamers? ¡Ja! ¡Uy! ¡Qué chingas paso, güey! ¡Mírala, qué pendejado! ¡Va a andresar aquí tantito! Yo quisiera que supieras Que te quiero con el alma ¡No! ¡A ella! A ver, la pregunta de la noche es Si tuvieras ¡No, güey! Una impresora 3D ¿Qué sería lo primero que imprimirías? Una estatuota de Scarlett Johansson ¡Ay, mamacita! ¡Te cae! ¡Ay, mamá! ¡Mamazota! ¿Vieron cómo la caga hecha? ¡Ja, ja! ¡Perdón! ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! ¡No, pues yo me hacía unas pinches enchiladas bien chingonas, güey! ¡Este hijo de la chingada! ¡Unos sopecitos de pollo de la mamaya! ¡No, ya en serio! ¿Por qué pones eso, Luis? ¡No, güey! ¡Ay, pinche Luis! A veces me dan ganas de robarte un beso en el mentón ¡Ay, no mames! Pero luego mejor te la miento ¡No, mames! ¡I can't believe it this! ¡No! Mira, mira, mira ¡Qué imbécil! ¡Wow! Esto fue lo que no pude hacer chingado Buena Toda tienes alitas, güey ¡No, no, no, no! ¡No, no, mames! ¡No! ¡Me falló! ¡Ah! ¡Qué puchingada! ¡Qué! A ver, güey ¡Con huevos, con huevos! ¡Ah! ¿Cómo que ya vas a decir los cinco, güey? ¡No! ¡Ah, ya la cagué! ¡Eso, güero! ¡Tú síguele! ¡Más bien, güey! ¡Golpes ocho, güey! ¡Ah, no! ¡Eso, güero! ¡Eso! ¡Síguele, síguele! ¡No, manches! ¡Ese güey se está burlando de ti, güey! ¡No, mames! ¡Ah, ya la cagué! ¡Buenísima, güero! ¡Ese güey se sigue burlando de ti, güey! ¡Ah, ya la cagué! Yo que tú le metí un putado... Bueno, perdón, 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 perdón ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí se puede decir! ¡No, güey! ¡No se fue confirmado! ¡Párate! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero discúlpate, güey! ¡Porque esa palabra está muy mal! Bueno, quiero disculparme porque gracias a mi educación pública en la secundaria 86 tuve un lenguaje completamente expulsado de este gran entorno familiar Un lenguaje completamente erógeno, ¿no? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Buenísima, güero! ¡Aquí te me vas para abajo! ¡No, mames! ¡No puede ser! Una disculpa, ofrezco... Y aún así no me alcanzó, güey En un hoyo me fui a la miel... Las vueltas que da la vida, ¿no? Yo digo que no Yo digo que sí ¡Ja! Estúpido Soy un estúpido ¡Oh, no! Aquí está el cuate este... ¿Cómo se llama? El de los Avengers Que habría muchos portales ¡Oh, fuck! ¡Ah! Este... ¡Ah! Y el X-Men, ¿no? Pero ¿cómo se llama el que le decía Voy para allá y no es cierto? ¡Hola! ¿Quién? ¡No! Ya la cara Para allá y no es cierto El que dice Veo cinco posibilidades Ah, no, es cierto Sí, es cierto ¿Qué chicas decía eso, güey? El güey este El que le dice al Iron Man ¿En cuántas probabilidades? Digo, ¿en cuántas ganamos? En ninguno El Doctor Strange ¡Ándale! Estamos en el mundo del Doctor Strange ¡Ándale! ¡Ándale del Estranje! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Rebota, rebota, rebota y rebota! ¡Como se mueve esa muchachita! ¡Eso, güero! ¡Aleca! ¡Sea! ¡Ah, ya sé quién! El Danny Phantom, ¿no? ¡Ay, cómo en dos hoyos Me fui tanto a la mierda! A la mierda, a la mierda, perdón A la mierda, a la mierda A la mierda A la... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, este pinche mapa! ¿Esto de qué se trataba? ¿Tiene que ser con la rampa? Pues yo le voy a tirar Lo pendejo A algún lado llegaré ¡Ay, me caí! Yo le pegué duro Y lo logré Soy el mejor Sí, Cris Y aparte estás bien guapo ¿Verdad que sí, imbécil? ¡Uf! ¡Chin! ¡Hora, ahora! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¿Cómo se mueve esa muchachita? ¡Qué puerco eres! Oigan, ¿y de aquí para dónde eres? Es que así en estas idiotas Claramente ¿Cómo se mueve esa muchachota? Creo que esta está muy difícil Porque si te metes a los tubos Es porque está pasando una cosa Y si no, pues no ¡No, güey! Esa te llevaba al... ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, quédate! Es un... ¡No, man! ¡Chinga! ¡Tamado, güey! Aquí ya va a nivel ¡Ay, lo logré! ¿Qué pedo? ¿Para dónde es, güey? ¡No! ¡Me faltó fuerza! ¡Carajo! Cuando llegas a los tubos Es de frente Pero cuando pase un robotcito Con una plataforma ¡Hala! Yo lo agarré distinto ¡Ah, bueno! ¡Pues ahora sí que cuantos! ¡No mames, güey! Estamos atardos aquí ¡Nueve golpes, güey! ¡Mames! Así le estaba haciendo, güey ¡Mira! ¡Voltea a la izquierda, Luisito! ¡Ahí va un robotcito, mira! ¡Y esas plataformas Te van a aventar, güey! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Andale, sí! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Ya te alejaste, güey! ¡No es cierto! Bueno, pues a ver, órale A ver, quiero ver cómo lo hacen En un hoyo ¡Uy! ¡Sí le iba a salir! ¡Ay, carajo! ¡Otro poquito! ¡No te quedan golpes! ¡No, Luis! ¡No, mames! ¡Ey! 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 ¡Bajarlo! ¡La fruta! ¡Estamos a cuatro! ¡Ay, qué pedo! ¡Ey, la fruta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Aquí para dónde es, carajo? Es hasta abajo, güey ¿Hasta abajo? Ajá, para que el tubo Te lleve hasta arriba Cierto, cierto ¡Como el perreo! ¡Ándale, pinche pendejo! ¡Ándale, pinche! ¿Cómo? ¿Cómo se juega este? ¡Ándale, entendí! ¡Ándale, pinche borrego pendejo! Oye, ¿por qué te llevas Tan pesado, amigo? ¿Por qué eso es? No, ¿por qué me fui? ¡Uy! Eso es tu carnal Es un pobre imbécil No te lleves así, amiguito En una de esas te andan ¡MATANDO! ¡Me caí, papá! ¡Allá voy! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre el siria! ¡Otra vez me cae! ¡Y me lleva la... ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Ale, ale! ¡Rápido, rápido, rápido! Yo no lo entiendo, güey ¡El siria! ¡Listo! ¡Sóper eso, güero! Ya mejor ni le pego Para que no me haga más... ¡Ya te fuiste, güero! ¿A dónde, papi? Lo hice en dos golpes, güey ¡Ay, sí, güey! ¡Pinche navajo! ¡Pinche renacuajo! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuánto hiciste? Yo hice birdie, ¿y tú? ¡Ay, no, mami! ¿Como, güey? ¿Como hiciste birdie también? ¿Par? Toma, otras 25 estrellas, gracias, Jesús Moisés ¡Nah! Bueno, no... ¡Se intentó, chat! ¡Chica, va! Ah, bueno, quedé en tercer lugar ¡Oh, siento, tero! ¡Eso, güero! ¡Amonos, papita! ¡Amonos otro! Ya se enojó ¡Hijo de... Este... ¿Qué, el de Worms o qué? Ya te enojaste Yo, ¿por qué? ¿Quién se enojó? ¿Quién se enojó? Ya vas a jugar a Worms ¿Cuánta vez que te enojas? ¡Worms! ¡El mapa de Worms! Worms 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 Bueno, sí lo voy a poner Y esa me la regalaste, ¿eh? ¿Cuál? Ah, no mames En el hoyo en el que tiré ¿Esto qué es? ¿Cómo es? Es lo mismo Pero es un mapa de Worms Ajá Ay, qué bonito Qué bonito No es cierto Qué delicioso Qué exquisito Soy un estúpido Ah, me acordé Cuando creí de hijo Con nego, con nego ¡Venga, Fede! ¡Ay, güey! ¡Oh! Todos se acuerdan de eso Todos Todos ¿Qué juego es? Se llama Golf with your friends Iré, bien Golf with your friends Se llama Coth with your friends Coth O sea, frío con tus amigos, ¿no? No, no, no Coth de Call of Duty Ah, sí O sea, frío, ¿no? Coth con tus amigos Que no les prestas dinero ¡No! Te da frío Te da frío estar con tus amigos O Call Así, para tu chicharrón preparado, ¿no? Call O sea, me da frío, ¿no? Call Bien hecho Segundo lugar, genial Genial O yo dos Pero este mapa ya lo conocen, güey Esa bombita que explota Sí, claro Exacto Esa bombita te explota, bro ¿Quieres que te explote otra bombita, corazón? Ándele, culo Pero mira ¿A dónde? Me mando Híjole, ya le iba a hacer, güey Espero no ser tan imbécil en esta Tan imbécil Ah, ¿por qué no se ve el juego? Espérate, que se buggeó Espérame, te han dicho que ya mi juego Cagón ¿Qué pasó? Mira ¿Qué? Se ve bien raro Se ve bien raro Vamos, cuarto lugar Espérame ¿Qué asquete? Algo le está pasando a mí No, hiciste tres No creo ¿Y eso qué es? Igual el jetpack Ah, ahí sí Es como el otro Como el propulsor del otro Chingajo ¿Y si te oyen uno? Sí Chingajo Yo me fui chueco, güey Chingajo Ya, deja de decir Qué mal, güey Ya, güey, deja de decir chingajo ¿Por qué? Venga, Luis, si llegas Es el de abajo Arriba, déjale apretado, güey ¿Qué pedo? Déjale apretado para que vuelen Esa de arriba Ahí arriba El de abajo El de abajo Lejos, arriba, güey Ah, ya, ya Te fuiste muy lejos Te faltaron webs Sí, les Es el de abajo no es, entonces No, es el de arriba Es el de abajo, güey Mames, avísenme, cabrón No les hagas caso, güey No te pones No te pones No te pones Noches Dale con todo, güey Con todo No, ustedes no me quieren perjudicar Oh Mata, man Oh, qué Oh, patita Bocos Pacal, eón Nicolás Tapiero, bienvenido A ver cómo se juega este Saluditos a Nicolás Tapiero Ay, me sacó mucho, vea Un poco Eh, no puedo ver Así ya puedo ver Pues pa' qué hacer eso Cuando puedes hacerlo aquí cortado No, qué asco Venga Chinga ¿Cuál fue el momento más cagado que vivieron juntos? Pues una vez Félix se estaba riendo Dice Ah, me cagué Y se fue Ese mito Y sí fue verdad, de hecho Y sí fue verdad Ahora sí que se cagó de la risa, ¿no? Exacto Claro Ay, ¿el Chris? Ay, Chris, hoy en uno Ay Ala Ala Así era, gracias Hola, madre No, a mí no me salió Jajaja Mami tampoco A mí tampoco me salió Ah, ya párate Eagle Venga, Angel JT está en lo normal y es exacto Has terminado en paros Birdie ¿Has hecho Birdie? Mejor yo pongo mi nombre aquí Jajaja Ay, no Así no vale Ole, Luis ¿Ole? ¿Qué haces, Luis? ¿Estás loco? Se me antojó jugar un minigolfi Hola, minigolf También se me antojó una torta Una torta Uy, una torta de milanero Pero de puestito Pero de puestito Si no, no Este es el fedabo lobo real Así es Soy tu güey Si quieres que yo lo sea A ver, dejen ver Cómo está el mapa Aquí vuelas Aquí vuelas Qué pedo, güey Pichos mapas del Golf with Friends Están bien lacros Ya están bien lacras Ay, mira Ay, era con el Ay, puse barra espacial Chingado Ya me voy al agua Adiós No Fuck Ah, ya la rebe Ah, chingada, madre Jetpack Now No, mami No, mami Par Par, también Quieres matar a mi güey, pero bueno Ah, ya la rebe Ya la rebe No sé qué estoy haciendo Camara ¿Cómo vas a dar la tía? Mañana habrán maratón No, señor A lo mejor unas dos horas armamos Pero maratón Todo porque me dices Pero esa madre No, mami ¿Para dónde? Ah, güey Ay, vuela, 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 vuela Acuérdate que puedes Exacto Exacto Ahí derecho, Luis Ay, man Mira, Luis Es una ojita Espérate, Luis Tranquilo Ya la verdad Ya me voy, güey Cámara No es cierto Mira, Luis Atínale Al precio Ahí, no, yo A la derecha Pero no a tu derecha Inclinado a la derecha Que la chingada Exacto, güey Pero espérate No, está, güey Pero atínale Se oye Ay, señor Me ha haciendo click, Luis O sea, como Como Métete al juego O sea, haz click Con el juego Exacto Andale, andale, andale Ahí déjalo caer Ahí déjalo caer Un poquito más Ahí baja Y ahí tírale derecho Y lo vuelves a volar O sea, derecho Paquete y mamó Ya la me entendía Ya no se pudo Shit 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 Ay, güero Esto se pone más reñido No, no creo Yo creo que sí Ay, Cris No, ¿qué hiciste, Cris? No Sí, pero por supuesto Uy, ¿para dónde está el hoyo? Uy Hasta el fondo A la No, madre A ver, déjame navegar Me meto aquí Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y tú me quieres engañar Chinga No me trates No Idiota No me trates de engañar Sé que tú quieres a otra Me lleva Y tú me quieres para UMM ¿Qué pedo? Y tú me quieres para UMM ¿Pero cómo que para UMM? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tú me quieres ¿Me quieres bajar la tanga? No, no mames ¿Cómo? Huevos, huevos Para ti Si tan solo tú Te llevarás pesado Tú verías la neta, hermosa No Ay, esto es muy precioso No, carajo Buena esa, crack No, crack Me regresaron, crack Se muere Iron Man, crack Kruk Kruk Se muere Iron Man, Kukuruchok ¿Cuánto hiciste? Me acuerdo que se me... Me acuerdo que se me apoyaron Ya no vi Me apoyaron Avengers Ay, 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 ay No creas que fuiste el único, eh Ah, que la... Ay, Cris, no puede ser Puede ser, pero bueno ¿Cómo me hiciste eso, papi? Pero como a mí Esa película populachona Me daba igual Dije, bueno, ya ni... No, no es cierto Uff Uff, te daba igual, te daba igual No, no me daba igual Pero tampoco era así Para mí el máximo Tampoco era así ¿Tampoco era así idea? Ah, no mames No Tampoco dijiste Ah, no mames La verdad no, tigre No, ya la cagué No, ya Me fui a la mierda Yo también A la mierda Agárrame ¿Qué pedo? Es que la... La aleluya explota La aleluya explota La aleluya No te callas, no te callas No te callas Uy, qué buena No, señor Chinga No, bueno señores No, 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 no ¡Olé mis cosas! No seas cabrón No seas pindijo Mira y rebotas mal Me tocó una aleluya Me tocó, me tocó Nadie la ha metido en este, ¿verdad? Ah, carajo No, hijo de la chingada Es que desde aquí no voy a poder Qué idiota soy Mándame una chingada, venga Ya estaba colocado Creo que sí me conviene que me avienten la aleluya Porque así puedo regresar A un punto donde ya casi lo había logrado ¿Cuánto hiciste? Siete Ay, por uno, güey No mames Tranquilo, Luis, te vamos a dar la aleluya Oye, ¿y puedes rebotar En el aleluya o no? Adiós 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 Ah, más o menos, sí se podría Ok, ok, ok Ah, tanto para nada Nada más tienen doce Nada más hacen doce Ya No, de que ya no gano otra vez Ya no gano Cállate, culero Cállate, culero Oye, nueve Eh, qué mole Cállate, culero No, carajo Ya Un poquito más Birdy O sea, para no decir la otra cosa Vamos Y dónde está el cucurucho ¿Dónde está el cucurucho? Cállate, cómo era ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Vámonos la segura ya Carajo Última Si no, tía también No lo aseguro Aleluya Aleluya Uy Eso era para hoy en uno, carajo No lo entendí, pero bueno Ay, señor Hoy ya me suscribió a tu canal Saludos O sea, solito el aire El aire te llevaba El aire te llevaba No, ya, ya Ay, con razón Coraz Bien, pendejo Bien, pendejo Buena, Luis Buena, Luis Buena Bueno, llevas un golpe menos que yo, güey Métela, le necesitamos igual Ya no, estás bien pendejo Dice, mejor canta la de Tú y yo somos pareja Como la comadreja Porque, ¿sabes qué? Tú y yo somos pareja Como la comadreja Buenos, buenos días Ay Mames Ay, pinche güero No te quieres despegar, cabrón No, padre, no, no, no No, es que ahorita está bien enamorado Está bien clavado ese güero Y es el toro enamorado de la lona No, que güey Yo no entendí Que yo no entendí Yo no, que yo no entendí ¿Eh? Que volé No, otra vez, güey Soy un idiota Venga, ángel reina No, ya la cagué, güey Bien, güero, me alegro Mames, ¿qué es eso, mamá? Está en tu corazón Porque... Apriétase, apriétase, Luis Apriétase Ya me lo acabé, ya me lo acabé eso Es allá al fondo Ponle por la mitad, más o menos No la mitad de fuerza Sino que caigas cerca del bote ¿Abajo del tanque o a la de abajo del güero? Voy a seguir el güero Vaya para donde va el güero Y después a la derecha ¡No! Ahí mero, Luis Uy, te estorro No, no sé si alcanzas Ponle en la mera diagonal Para que rebotes ahí Entre ese último cuadradito, Luis Rebota, 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 rebota ¿Cómo? ¡Ay! No puede ser Ya, ya valió madre otra vez Como si mueves a mucha chica ¡Ay, no, no! Ya me volví a ir a la mierda ¡Eso! Oye, Fede Te puedes cantar la que cantabas En tus épocas de secundaria La de Sa, sa, sa Moviendo oculto Y tú Ay, ¿qué era aquí? Tumba Mueve las nalgas Mueve tu culote Ay, ¿para dónde era? Ya se me olvidó Ya vi, ya vi Con la C Ya vi Uf Mueve tu chazo ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya! La mierda me maldó El pinche borrego ese Mueve tu chazo ¡Ah! ¡Chinga! ¡Tu madre pinche borrego! No, no, no ¿Ahora yo qué, güey? ¡Uf! ¡Ya no, güey! ¡No! ¿Qué hice? ¡Solté el click! ¡Ah! ¡No! ¡Qué tonto estoy! ¡No, no, no! ¡Borrego no! ¡No! ¡Borrego! ¡Borrego! ¡Aaah! ¡Me va a dar! ¡Sí! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Pinche borre! ¡Chingado! Es que es el borrego ese, güey ¡Estaba bien, güey! ¡La cagué! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Olé! ¡No! ¡Ya déjame tirar, borrego! ¡Pásale! ¡No! ¡Ah! ¡Pinche borrego, idiota! ¡Borrego me! ¡Borrego me! ¡Borrego me! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya perdí, güey! ¡Chispias! ¡Hijo de la chingada! ¿Dónde estás, güey? ¡Ahí estás en el principio, pinche borrego! ¡Güey! ¡No, no puedo! ¡Güey! ¿Cómo que no puedes, güey? Tú siempre dices si puedes ¡No, Maya! ¡Tranquilo, estúpido! ¡Apenas voy aquí! ¡Sa, sa, sa! ¡Moviendo un cuclito! ¡Sa, sa, sa! ¡Moviendo tu jefa! ¡Sa, sa, sa! ¡Tumba! ¡Y mira! Ok, creo que ya pude ¡Ah, qué mal! Como si fuera una culebritica ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, no me lleva! ¡Ay, no puede ser! No salgo de tercero, güey ¡Qué onda, güey! ¡Pero de secundaria, güey! ¡Tara, tatara! ¡Sí, lo entendí! ¡Ah, aquí va! ¡Está bien complicado! Yo creo que ya no llego ¡No, qué güey estoy! ¡El borrego me tapó otra vez! ¡Chí! ¡Iba también! ¡No! ¡Ah, pinche mapa, pendejo! ¡No, pinche borrego! ¡No, pinche! ¡Oh! ¡Ah, que ya la calaba, sí! ¡No, manchester! Todo porque no sabía si podía jugar ahí o no ¡Sí, ya, caíte el agua! ¡No! ¡No, güey! ¡Chinga! ¡No, chinga! ¡No, no puede ser! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡No, y ya! ¡Oh! ¡No, ya, se acabó! ¡Se acabó el sueño americano! ¡No, pues no! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡No, qué! ¡Ay, cómo no agarró esto, carajo! ¡Mira, ching! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué ob... ¿Nadie lo ha metido? ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Mira otra vez! ¡Buey, esto lo hice varias veces, este no lleno uno! ¡Qué pedo! ¡Ahora resuelta! ¡Oye, al fantoche! ¡Me lleva la... ¡Ay, me faltó calabaza! ¡Fuck! ¡No mames! ¡Me costó un huevo! ¡No! 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 Es que hay que agarrar el segundo helicópterito, ¿verdad? ¡No, man! Sí, si no, no llega hasta el otro. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Está muy calabro! No, no se... No se puede, imposible. ¡No, ya lo iba a lograr! ¡El pinche borrego ese! ¡Aaah! ¡Sí, pues, Chris! ¡Uy, el borrego! ¡Mira, me pasé! ¡Ah, es lo que ustedes creen! ¡Me largaré de aquí! ¡Uy, pede, también! ¡No! ¡Aaah! ¡Mamelo, güey! ¡Me quito la gloria! ¡Eso! ¡Ah, no, mame! ¿Eh? ¡Ay, sí, ustedes sí lo lograron! ¡Es que ese ángulo... ¿Cómo se llama? ¡Obtuso! ¡Ay, c***! ¡Dóreme, Pitágoras! ¡Garda! ¡Ah, estoy bien, pendejo! ¡Sí! ¡Dóreme, Pitágoras! ¡Sírve de algo! ¡Ay, no! ¡Me quiera la entradita, güey! ¡Oh, mame! ¡Hijo de la... ¡Un ángulo obtuso! ¡Cateto adyacente! ¡A ver, ahí está! ¡Por cinco! ¡Ya me salió! ¡No, también me quedaste aquí, güey! ¡No! ¡¿Por qué se me suelta el pinche clic?! ¡No sé, Óscar! ¡Si quieres, voy a tu casa y te... ¡Para! ¡Para! ¡Para, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Mira, ching! ¡Shit! ¡Doblet buggy! ¡Uff! ¡Golpes nueve! ¿Tú qué hiciste, Fede? Eh... ¡Nueve, eh! ¡Golpes! Ok. No, entonces eres tonto para jugar a este juego. ¡Ay! No eres como yo, que soy el mejor. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, güey? ¡Le prendiste fuego a la compañía! ¡Quemaste la fábrica, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Qué... Quisiera decirte que me cagó! ¡Con todos mis amigos! ¡Con todos mis hermanos! ¡Dulce soledad! ¡H, Rana, ¿poco es para allá, güey? ¡Sí, es Kris Kroos! ¡Mándale culo! ¡Ah, che! ¡En qué momento! ¡No! ¡Eh, qué ole! ¡Eso se la sabía! ¡Pinche, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Buele, me cagó! ¿Y tú qué hiciste? ¡Águila! ¡Choqué, choqué este! ¡Choqué con un botecito y me llevó la meta! ¡El que llevó la meta, güey! ¡Ah, chirriones, no! ¡Mira qué hiciste! ¡Dale ese bote! ¡Dale ese bote! ¡Uy, no! Bueno, ahí ya me quedó. ¡Sí, no! ¡No! ¿Ese es el bote que decís? ¡Casi! ¡Era el primer bote! ¡Ya dale, bien! ¡Ya dale, bien! ¡Yeah! ¡I like it! ¡Lelly! ¡Lelly, no mal! ¡Con el garrote! ¡Bien que se zurró! ¡Lelly! ¡Lelly, no mal! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Con el garrote! ¡Ve que le gustó! ¡Mames! ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto, güey? ¡No! ¡Esto ni de pedo existe la vida real, eh! ¿Y luego de aquí qué se hace? ¿Por qué te regresaste? ¡Ah, qué pedo! ¿Era para dónde? O sea, pasas, pero te pasas. ¡No, güey! No le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. ¡Ah, ya vi, ya vi! Ahora es para arriba, ¿no? ¿O cómo no, ah? ¿Para dónde? Es que no le entiendo, yo ya llegué arriba. ¡Y bien, caladucto! ¿Sí es de regreso? No, sí es derecho, güey. Sí es para allá. Pero es un poquito así iluminadito, güey. ¡No! ¡No! ¡Ah, me pasé, me pasé! ¡Pendejo! ¡Ay, no puede ser! ¡Eres un pendejo! ¡Ole, Cris! ¡Ay! ¡No, bueno! ¡Escandaloso! ¡No fumes, Oscar! ¡Ya sé, Diego! ¡No tengo que fumar, pero...! ¡Escandaloso! Hoy me eché menos cigarros que de costumbre. Estuve alternando entre dulces y va bien. ¡Entre dulces! No creo que sea tan bueno para tu cuerpo. ¡No, güey! No garantiza, no vamos a ir quedando. ¡Ya, güey! Yo digo que no. ¡Eso yo! ¡Cabrón! ¿Qué es esto? ¡Pero llegué! ¡Claro, es lo que importa! ¿Eh? ¡Y me ya no llegó! ¡Aaaaaaah! ¡Yo por esto, la... ¡Ja! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Qué su chingada madre tuya de...! ¡Yo por eso, la di...! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vamos con el conejo que brinca! ¡Y bien que le gustó! ¡Perdón, perdón! ¡Dale, dale, dale! ¡Disfrútalo! ¡Ah! ¡Y! ¡Uy, casi! ¡Me salgo! ¡No mames! ¡Se lo hizo excitado, güey! ¡Sí, es que me iba a venir adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, perdón! ¡Ay, no! ¡Puede ser que sea tan tonto como... Tienes propulsor todavía, eh! De los que tienen todavía la mochilita Todavía tienen propulsor ¡Ya no lo hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se acabó! ¡Ay, soy un idiota! Bueno ¡Empújame, empújame, empújame! ¡Soy un nivel! ¡Ay, güey, mira! ¡Puerco araña, puerco araña! ¡Ay, soy un... ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, güey! Y si saliste en el video de Scorpion con el Junior Álvarez ¡No mames, ah! Te vas enterando, ¿no? Me vengo enterando ¡No mames! ¡I can't believe it! Sí, sí, sí Retriez para dos saluditos a tu hijo, Evan ¡Ay, Dios! ¡Soy un idiota! ¡Ah, sí está Félix! ¿Sí? ¿Ahí está su robot? Ahí está su robot ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso! ¡Ja, ya, ya! ¡Como caiga! ¡Por eso! ¡A la guerra! ¡Upsi! Bueno, que no me loguer No, que güey Y yo Ah, pinche borrego Lady, Lady no más Ah, es una zona de guerra Que genial Ah, sí Como en mejores juegos Minijuegos.com No, aquí viene Sí Ay, no Me pase No Güey, le di poquito, güey Mira, lo hijo de la chi Hijo de la chispita No manches, güey Ya estaba ahí Mira, pinche bomba Idiota Otra vez, mira Así nunca voy a poder A fuerzas de rebote, venga No, voy a través No me deja acomodarme, güey No me deja acomodarme, güey Mira, chiii ¿Le doy mucho o no? ¿Le doy poco o no? Eso no es rack ¡Ay, quédate! ¡No, man! No, man Ya valiste que... Ya no juego, güey, ya no juego, güey, ya Ya no juego, güey, ya Ah, chinguitazo Y otra vez nos atacaron ¡Sí! Puede ser, güey Bueno, ¿y el tercer lugar? Bueno Jugamos el último, el de la... El de la espiroqueta, ¿no? El de la espiroqueta Si quieres, hermano Me queda media hora ¡Órale! Nos echamos este Este es el viernes Viernes lleno de... Está lleno de espacial No, si hay que esperar Si hay que esperar, por supuesto ¡Uy! Poquito más, poquito más, poquito más ¡Ay, hijo de la chinga! ¡Holy one! ¡Holy one! ¡Ay, sí! Ya empezamos, man Era para bajárselo al güey ese Mejor píquese el hoyo Sí Píquese el hoyo ¿Me entendieron? Píquese el hoyo Al tercer lugar Otra vez No salgo de ahí, güey No me emocionaré tanto Porque para acá Sí que es bueno Sí que Así es Hola, mis cosas Quise jugar la rebota Y no me salió Eh, se va con la atmósfera ¿Qué? ¡Ping! ¡Poing! ¿A poco sí me patrocinaron ¿No nací? ¡Oh, mira! Me pegué así como el Terminator Mujer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hol! ¡In Tri! ¡Ay, no! ¡Qué imbécil! ¡Ay, señor! Saludos, saludos a todos Saludos a mi chat Saludos a mi chat Nada más a mi chat A los demás no Ahora sí voy mal, racita Eh, qué ole ¿Qué pasó, raza? La señora presidenta Con Julio Vega ¿Qué pasó, raza? A chingar ¿Cómo? Me quedé atorado ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Me bugeé? Yo también me estoy quedando atorado Ah No, güey Ahí está ¿Estás atorado aquí? Güey, yo también ¡Qué imbéciles! ¿Quién queda, Luis? Yo ya lo pasé Hasta que se acabe el tiempo Que supongo No, pues ya valí Ay, no, qué pendejada ¡A huevo! Ventaja para mí Esto de los hoyitos Está extraño Voy a hacer de cuenta Que estoy ganando Eh, ven Vamos a ganar Vamos compitiendo aquí No, pues no Ah, qué genial es ganar No manches ¿Tú escogiste el de la derecha, Luis? Eh, no Creo que es el mismo Entonces mi teoría es No sabes de lo que estamos hablando Conspiratoria No, la verdad es que Ni he empezado esta partida ¡Neta! No, pues no quiero cagarle Así, como ustedes Pues entonces A lo mejor tú nos desbugueas No, métete a la otra, güey A ver qué pasa, güey Ah, sí nos desbugueas, güey No, güey No, pues así No se va a poder Y yo está así ¿Te acuerdas cuando yo me quedé Bugueado en un tabique? Yo sí me acuerdo de eso O sea, sí pasa, eh Qué curioso juego Esas idiotas Hagan las cosas bien ¿Qué pasó, raza? ¿Qué pasó, GG? Otra vez, güey Ya se acabó el tiempo Ya, ¿no? No mames Qué pedo Oye, sí, se volvió ¿En serio? ¿Ya? ¿No? ¿Se volvió? Sí Pues a reiniciarlo Pues sí Ah, no, güey Pues es que ya se acabó el tiempo Y no se muere Sí, lo bueno es que Era el segundo o tercero A ver, acabense su cámara gratis A ver, voy a quebrarme mi cámara gratis Y si era el otro, eh Ah, no, si era ese A ver, yo nos invito otra vez ¿Qué tal, Fede? Confirmo, confirmo Confirmo, confirmo, confirmo Confirmo, confirmo, confirmo Confirmado, confirmado No se preocupe de telespam En la vida lo voy a leer Así que no se preocupe Ahí estamos todos, ¿verdad? Sí Vámonos Vámonos Ahora, por favor No sé Ah Estación espacial Modo clásico Comienza ahora Huevo, huevo, huevo Ah, huevo, boliván No No Tu culito Tu culito No puede ser Ay, no puede ser No puede ser Vamos ahora sí Alt F4 Mira, dos primeros lugares Dos, tres segundos Alt F4 Aquí ya me la sé, güey Ya no hay Aquí Ah, no, pero sí Ah, huevo Ah, huevo Ah, pero sí Ah, pero ¿Cómo fue? Ah, ya, ya lo entendí Majos 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 Pero, ¿cómo? Ah, chinga, todos tienen moñito y eso, güey ¿Cómo le hacen? Es como el mod de México Anda Sí, güey, ándale, ándale, ándale Ah, ching Ahora sí, aguas Chingue su madre Voy a agarrar otra vez ese tubo A ver, confirmen, confirmen ¿Qué pasa? Otra vez me trabé, güey No, tú ya voy a agarrar el otro Mijos, otra vez me trabé Me lleva Yo también Ah, quizás usted lo agarramos por afu... O sea, ¿es por el medio o qué? No, o sea, no entramos Si no, vea, iba a ser otra hora Luis O sea, ¿tienes que estar muy cerca Y darle con todo o qué? Sí, estamos atrás Pero afuera del tubo, güey Sí, nos agarró la corriente del tubo Por dentro, güey Mejor otro mapa No, espérate Hay que esperar a ver qué pasa Espérate el minuto, güey Ya que todos nos cuenten lo mismo Exacto No, es que así nos pasó No, güey, cállate Porque se sigue contando como un... A ver, déjame intentarlo aquí No, pues nada más nos va a contar El máximo de tiros, según yo Oh, así nos pasó la vez pasada Y no sé qué Porque... O sea, no ha terminado el primer tiro Ah, no, esto no sirve para nada Tirar Pero nunca va a terminar de tirar Sí, es un bug Si, ya googleé y el juego tiene un bug en esa parte No creo Yo digo que esto es parte del copit Del copit Mira Qué juego más divertido Dice Lazarus Así es Verpux Dice Lazarus Y otra vez me quedé aquí para otro lado Hola, amigos Estoy del otro lado Ya me vieron Ahorita pongo... Pongo otro mapa Ya se bubió Ya, ya, ya Pinche tubo de tres peces Che tubo tres peces Es como buscando a Nemo Cuando Nemo se atona en el filtro de la pecera ¡Exactamente, Sofía! Ángel, qué bueno que a ti te haya gustado Saludos Hagan de cuenta que En resumidas cuentas Esto es Numblandia, sí Dejaríamos los juegos así No lo veo Digo... Darmaland Darmaland A ver, espérate, espérate Los invito mientras Nomás lo acepta Bien hecho, Ricardo Bien hecho, Richard Te voy a decir Richard Así de cariño, güey Porque nadie te dice Richard Bueno, gracias, güey Qué amable, güey Gracias, güey Bueno, le voy a decir Joven Ricky Yo te voy a decir Kiko Así de cariño ¿Qué pasó, Kiko? Falta... Ah, no, falta Cristal Sí, pendejo Ya le di... Ah, no, sí, perdón No le di confirmar Ahí está ¿Qué hubo? No, pues, viva Amlon, ¿no? No, pues, mira Todavía falta muchos años Para volver a... Pues... ¡Logos! Dice Eso pasó Porque otra vez Iba a ganar Eso pasó Pa' acá, le... Pa' acá el weón Este es mapa nuevo Nadie lo conoce Así dicen Y luego ya hay puro pro, güey Lo creó la gente Presiona ¿Ustedes ven el... Papita así de lejos? Sí Ahí está Ya estamos dentro Ya Pero... ¿No qué íbamos a esperar? Y no sé qué ¿Qué chingas hay aquí? Está bien fácil, mira Te pasas para este lado, güey Y de puro rebote Sueltas para el otro, güey Rebota, rebota, rebota Ah, casi Venga Mami ¿Cómo evolucionó ya el golf? Amigos Me encanta El golf With your Campax With your Canvas Muy malo, muy malo The Canvas Hijos de la chingada Lo he iniciado Yo le dije Yo le dije al güero, güey Si quieres reinicialo, güey No le dijo nada Mira, y todo por eso Hoy en uno Hoy en uno No le dijo nada Reinicialo, güey Porque no estaba Oscar, güey Así está bien Reinicialo, güey Pues para qué no estaba ese güey Nada, así está bien Así está bien A chingar ¿Dónde estoy? Ese ya lo conocías, Oscar ¿Estás en otro hoyo, Fede? ¿Estás en otro hoyo, no? Sí Se fue en otro hoyo, güey Está bien, güey Estás jugando como deben de ser Los mapas Ah, pues bueno Me fui a otro hoyo ¿Y te lo contó? Sí, güey Mira, ¿y en cuál? ¿Y qué ves, eh? Otra vez ¿O no serán varios hoyos? No sé, güey A lo mejor sí Sí, porque hay varios, mira Ah, chinga Aquí también hay varios Hijo de la chinga Ay, me caí Ah, mira Sí, me lo dio Sí, güey Son varios, son varios Varios Tienes varias oportunidades para ganar Así es que participa con la sabrisemana Ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué no me...? ¿No te lo contó? Uy Ya parece que voy a ser el mejor Ya apareció Oye, está bugeado No puedo tirar De modo, tigre ¿Por qué no puedes tirar? Ah, me metió como al pasto Pero ya, ya está Cierra ¿Es que no estás escuchando? Está bugeado Dale despacito, güey Güey, ya no caí Creo que es tu red, güero Ay, ¿por qué va a ser mi red? Porque O sea, carga Porque como no vas ganando La neta sí, Oscar Ya acéptalo, güey Se acabó No, en serio, güey Te lo juro, neta Chingao Ah, fue mi red Claro La red De Radio Red El Fede siempre se va a otro olla, güey Qué pedo, güey Qué pedo conmigo, güey Ahí está Qué pedo, ¿no? Mis videos de YouTube Son los mejores Mis videos Ah, que tu jefa Calzones Mis videos Mis videos Yo soy YouTuber Yo soy famoso Yo tengo propiedades Que otros no Propiedades Yo comí más carne Que otros Amado, güey Qué pedo Verde Casi, güey Bienvenidos a Virginity Es que me están viendo a todos Hijo de la chingada Dale duro ya, güey Vuelala con ganas Y vas a regarla Ya me dio golpes Entiéndelo Aje, aje, aje Y luego Ah, ok, ok, ok Ya la tenemos, ¿no? Sí, güey No Uuuu ¿Para dónde es? Güey, hay un chingo de hoyos, güey Es lo que te digo Puedes decirte a varios Alright Avarios 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 Chinga No, no, no Oye O sea, el güero Terminó cayendo En donde Tierra ¿En dónde qué? Donde me metí hace rato Sí, pues es que En la curva esa Me caía allá Y ya no me regresé Como que te puedes Mesclar entre otros mapas Y te cuenta ese hoyo Del otro mapa Sí, sí Eso está bien, eh Dale Ay, ya te empate A ver, aquí dice que el juego Ok Tres por una, dos Llevamos cinco Despejamos equis Ok No entendiste, ¿verdad? No Míralo Míralo Claro Ahí está Huevo, huevo Ahora caí en este Que no sé a dónde Me va a llevar ¿A qué horizontes? Me va a llevar Aquí Son robados Son robados Si eres droga No Me cagué No Señoras y señores No Manchester No Señoras y señores Me cagué Límpiate, ¿no? Mira, pinche techo De cagada Yale con todo, güey Con todo No, güey Ya, ya Aquí me morí otra vez Y aquí tenemos a Isito Papu Saludos a la gente Que sigue por acá Chí Chispillas Odio mi vida Odio mi vida Ahora de golf Se juega con compas Así es Claro Claramente Mira, chí Le di quedito Ya casi, ya casi Es que no, güey Cris Luis Tienes muchos huevos Ay, hijo Espérate, Luis ¿Qué haces, hijo? Así es Espérate, morrito Mira, mira, mira Chí Ándale Mira, ándale 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 Eso Mira, el otro Ándale Puede ser Aquí me fui a la basura Ándale, ándale, ándale Ay, no mames Todavía sigues en el lunes Estoy bien pendejo, güey Estoy bien pendejo Estoy bien pendejo ¿Va que sí, güey? Eh Eh, qué bonita música Me gusta mucho la música De los gol, güey, fél Porque es muy amistosa Y muy graciosa Oh, estoy incompli... ¡Holigua! No, más que sí se puede decir Directo, güey Sí, sí se puede Por Dios, güey Sí, claro Ah, es poquito más de tres Va, 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 va Ya la entendí Va, va, va Esta es la chida, Cris Sí, güey Ah, no mames Nooo Aquí Uy, no, ya se me ocurrió Hijo de eso Bla, bla, bla Hasta aquí no voy a salir Estoy puteado a tu atorada Uy, le hubiera dado mejor a la otra pared Hijo de la chingada Era menos Ya, salí Ya Mira, ching Me lleva la... Que me trajo otra vez No, ya, valió Me lleva la chingada Es que sí se puede Ya, güey Mira, ching Mira, oh Mira, mira, mira Mira Aquí me voy a la mierda Aquí confirmado Me voy a la mierda Mira Ya me fui a la mierda Ya no juego Me voy Es que como Hay que ahí siguen No, me fui por el camino largo Mira, ching Mira, ching No, ya, no Ya, ya, ya Esto ya es una payasada No, ya Esto es Esto es No, hay que reiniciar No Detente No, ni de pedo La notabas, Cris Cállate De alguien que menos Quiero un consejo Es tuyo Mira Joling, Juan Aprendí No, otra vez ya ganó El puerco este Oye, ¿qué te pasa, cabrón? Chale ¿Y luego? La madre Creo que me he equivocado No 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 sé Para dónde es Yo diría que es Para dónde Vás una bandera ¿Apoco soy pebejo, eh? Ya, güey Es que sí, güey También como le hablas A tu primo Como si fuera un Ya No Pero tú sí quedaste ahí ¿Eh? Ay, tú sí quedaste ahí Ahí es donde estoy queriendo Queda, pero no No la tienes Ya, 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 señor Ahí está Ah, no Es la de Fede La de hace ratito, güey Chinga, güey Chinga No ¿Quién está aquí? Yo, güey Yo estoy conmigo Dale más despacio, Fede Ole, Fede No puede ser ¡Corona, Paras! Ah, estúpida infección A mí me gusta mucho Mucho Golf with Friends Mucho Espero no ser la última vez Que juguemos, chicos Ojalá te pudras ¡Cat! Ojalá te pudras ¿Qué dijiste, Ojeta? Ojalá te pudras Ojalá que te mueras Que toda Creo que me pasé De lanza, ¿no? Está bien chiste Y todos son estúpidos Menos Y se puede en cualquier hoyo Entonces, ¿no? Sí, hasta en el tuyo De tu culo Sí le entendí Sí le entendí La broma que estás haciendo Manchester Hasta allá Hasta el tu culote Hasta el truco truco ¡Mira! ¡Mira hijo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué güey? Ah, es que está una madre Girando ahí ¿Quién será? Luisito Cristian ¡Cállate! Hola Luis Ah, mira Estaba más fácil Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira, muy bien Luis, muy bien Luis Venga Luis Pero, pero mira Pero te ganó ¿Qué dices? En el entrante ¡Ja, ja, ja! ¡Moraches! Ah, sí ganó el último Y eso que estamos empatadas ¿Otra vez este? ¿Otra vez? Ah, no, no Y ya lo entendí Y ya lo entendí Y... ¡Oye en uno! ¿Hiciste lo de en uno? Sí Derrumba la galleta ¿Y con cuánto le diste? ¡No! Pues casi Con tres galletas Casi Oye, ¿y de aquí qué ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, cabrón Ahí está, ya se regresó Ah, te regresó Ah, me regresó No, qué asco Ah, mira Me, me Me la acertó ¿Me la acertó? Sí Te lo cuesta como oyote, ¿no? Ajá Como canasta Como canastota Dale el muñeco Dale Dale el muñeco Chingao No Dale el muñeco, por favor Parece que aquí alguien va a bajar sus golpes No es que es como para bailar así apretadito Como Dentro, güey Dentro va a jalar a la Nadias ¿Cómo ven, gente? Yaaak Yaaak Lo llamo Yaaak Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida Sí, güey Con tu vida Con tu vida Mames, todavía, güey Todavía, qué pedo, güey Oye, no, no Chingado Casi, güey No, carajo Este está ahí en cerca Es de peligro Esa era de peligro Es peligro para la fiera La fiera Uy, carajo Gracias, Emilio Islas Por tus quince estrellas Ay Me gusta mi dicción Güey, este juego me, me, me Me da muchos corajes, güey Mira, velo por el lado positivo ¿Me da muchos corajes? Te faltan ocho minutos A mí nada La atravesó, güey ¿Qué onda con ese bug? ¡Ale, mi fe! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero no me alcanzará Güey, que la de nuevo Qué divertido Cómo se juega esto, ¿verdad? A mí me encanta este juego Qué divertido Qué divertido que es Así era, hoy en uno Ah, sí No es cierto, güey No sé ni qué estoy haciendo de mi vida Güey Güey Güey, te lo juro que te lo mentí, güey Güey, güey Güey, te lo juro Ah, ya lo entendí, güey Ah, no, pero no, güey Este camino no, güey 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 Uy, no hay otro No, sí hay otro Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo clashe Uff G G G Uff G Uff G G G G ¡Suéltame! ¡Siga! 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 ¡Chingao! ¡Siga! ¡Siga! ¡Todos son estúpidos! ¡Siga! 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 la tablita como te vas deslizando. No, ni yo. No. Pues ahí vas, ahí vas, Cris. Venga, Cris. Aquí se quedó, aquí se quedó, aquí se quedó, en él, en él, en él, en él, desde aquí, ¿qué, güey? Ya, regresamela rápido. Otra vez. A chingar, no te lo he aceptado. ¿Qué? No, no, man. Chispa. Todos son pendejos menos chido. Güey. Estoy viendo despeinado ya. Ay, no, ya fue, aquí fui, aquí fui. No, otra vez. Ah, no, sí, 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 quedó un pasito. ¿Qué? Uh, no. Ah, qué, güey. Sí, me me he quedado ahí, no es justo, garitrón. Deja que acabe la jugada, tigre. Uy, no, míralo. Ya, se fueron. Volvió. Volvió. Ah. A ustedes les carga, a mí se quedó en el leather board. A mí se quedó en expecteando a Pacalino. A mí también se quedó expecteando a Pacalino. Oh, tamales de pollo. Run out. Y listo, ya está. Ya. Tagant, 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 tagant. Ahora sí me fui abajo. El verde ha subido, milagrosamente. Sí, subí. Ay, 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 qué rico. Ay, ay, ay. Ay. Y aquí como si le hace. Ay. No le digan, no le digan, no le digan, no le digan, no le digan. Uh. Bien. Eh, 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 pues que aprenda. Jaja. Vuevos. Vuevos. Ay, me pasé de lanza. Sí, sí, sí. Sí, 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 fui yo, fui yo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mi culpa, mi culpa. Déjame saludos a Luisito. Ya, Pacalino, Luisito, Pacalino. Saludos a los hermanos Kakaroto. Sí, 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 sí. A los gemelos Brennan. Ay, ya entra Luis. ¿Para qué entras Luis? Ya, ahora sí te viene imbécil en esta. ¿Tú crees? Ay. Pues tú dirás. Ahora sí, ahora sí, di que no A ver, a ver cómo te defiendes, papi Ay, huevo, otra vez Este ya lo entendí Sí, es muy fácil Claro que podría ir lo que ya yo Ay, no sé para dónde es Ah, ya lo entendí A fuerzas, a fuerzas ¿Dónde se va? ¿Para dónde es? Es que tienes dos hoyos, uno derecho y uno a la izquierda Sí, ¿verdad, cabrón? Uno en la boca y el otro No me creas, güey Otro en el Ah, también puedes caer en el cucuruchito, güey En la resbaladilla Y ya de ahí te la llevas En la resbaladilla, en el tobogán, cállate en el tobogán Y acá es chido Y le pego al niño de jengibre Híjole, ahí no te podría decir, maestro Maestro El Maestro Rollero Ay, carajo Maestro Rollero este cabrón O sea, sí te puedo decir de cariño El Maestro Rollero El Maestro Rollero El Maestro Rollero Va por un tobogán ¿Tú ya la metiste, Fede? O sea, huevo ¿Y a dónde la metiste? Yo ya es más fácil por el tobogán, güey Te lleva al lugar A la derecha A la derecha, o sea Le di inclinado hacia la derecha Y me rebotó a la derecha A la plataforma de la derecha O sea, así ¿Y por qué no...? ¿Sí viste tus 15 segundos, güey? ¡Ah, huevo, huevo! Segundo lugar, segundo lugar ¡Chingado! Me estoy perdiendo Que no sé dónde están los pinches hoyos Búscale, búscale, búscale ¿Búscale, güey? ¿Dónde va a estar, güey? ¡Claro! ¡Tú cool! Oyo en uno Oyo en uno Tony Kukoc Tony Kukoc Tony Kukoc Tony Kukoc ¿Quién empezó con eso de Chris, no? Tony Kukoc Tony Kukoc Y de hecho fue en la casa de Javier López ¿Así por qué? ¿Así por qué? Porque estábamos jugando en la alberca no sé a qué Y yo dije ahí Y de ahí Ya me acordé de esas referencias del básquet Eres el mejor Qué bueno que te metimos al Kukoc Y no te metimos la P Es el mejor el Kuk Y ya se complicó Ya se me complicó señor Ya se complicó Ya se complicó Mira qué bonito me pasé ¿Alguien ya la metió? Fede Mira ching ¿Cómo puedo ver el puntaje? Contar Ahí está ¡Cállate! ¡Mam! ¡Mirache! No, no, ni de pedo alcanza Whatever No puedo Tony Kukoc No, sí No puedo No puedo Pero si hago 14 en un hoyo Ya me fui a la... Sí Mira 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 Sí Dale Este mapa está mal hecho Claro Sí Avita la vuelta aquí un segundo Bien Bien Mueve tu chusco Mueve tu cuchi cuchi mami Whatever chusco Sí Si es así Si es así Si es así Si es así Órale güey ¿A poco voy a jugar de aquí? Entonces No No Allá me fui Sí señor No señor Sí señor No carajo No señor Sí señor No señor Oye en dos Ah que pedo No No Ya me fui a la mierda Chingao Por lo menos rebaso al pacal Digo al... Dijo Al Fede ¿Ya latinaste? Sí al Fede Al Fede Al Fede Ah que pedido güey Ay eso es una mamada güey Fede derecho con toda la fuerza Pero con toda Pero con toda Pero con toda güey Bueno ya Huevos Ay no más Era con huevos Es que a la derecha vi un mollito y dije Ay que pendejada No mamá No mamá Me hubiera sido Oye en uno Sí 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 Ay Fede Te me estás despegando güey Uff ¿Me quieres más cerca bebé? Sí por favor Eso Y luego Ay güey Ya no sé qué hacer Aquí Oye en uno Ah ya lo vi Ya lo vi Aquí depende de esto Fede Sí Acarréame pinche tabla Mira otra vez Que me lleva La que me trajo No La chinga Con la chingada Oh Oh Eso Ay no Me pasé No Ya me fui Ah ya me fui a la mierda No Eso Más Fede Más por favor Ya güey Tampoco Venga Mira como No mamá Es un imbécil Ahí va Ahí va No Soy un idiota Soy idiota Mira mira La tabla pégame Ah ¿Por qué no me pega? Ay ya Ay ya Una ley para ti idiota No Ay papi Mira que la chingada Que la chingada Él la tiene derecha Bebé Ahí la tienes Luis Espera tu momento Mira Uy Ahí se va Ahí se va Esto es un bravo No me deja Es que la pinche Está hablando Oh se pasó A ver ya vi Ya vi Ya vi Puse en el muteo Para decir lo que hizo No vale No mal Ya ahora sí Se acabó Seas mamón Seas mamón Nuevo Ah se va a estar bien chido Ya lo jugué una vez Cuando yo era niño Ay no mames No me ames Ay me aventó Para otro lado La tabla No pinche tabla A mí me vale Pinche tabla culera Ay ahora no me detiene ¿Cómo se hace esto? No Creo que ya se cuelca ahí Volví a caer al tobogán No yo también No que asco Aquí no quiero Ay me lloré Me pasé Güey No 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 sé si me la cuente Desde el tobogán Si si está bien Ahí déjame No se me cerraron las cuelcas Me faltó Tres kilos de caca Y ya la hacía Ah no mames Que estoy chocando Con esa pendejada Ya salte Chingado Oh mames No Hijo No aquí ya vale madre Eso Mejor vamos a bailar Pues ya con este otra vez Ni modo güey El de la canasta Así a huevo No Puedo hacer De que no gano No gano Pero de que me los chingo Los chingo Ay que mamada Parece que perdiste Fede Lobster Mira Pinche juego Tan más Pelotudo No Miren eh Chofé de Lobster Eso Güero ¿Ya la metiste tú? Ya ¿A dónde? En dos tiros Movimiento naranja No hice diez tiros Ay me arrojó Ay me arrojó Un segundo No mames Pinchepede Es que si estamos Buen Ah este es el fácil Sí llévame 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 Eso Movimiento naranja Ay pinchepede Aguerebo Y parece mi punto débil Güey No sé cómo tirarle aquí Eso Fede Eso No De tu madre Que de el tercero Otra vez No Fede Creo que si me ganaste Porque empatamos Güey No sirve la cosa esa No dale derecha Dicen que si va a estar Félix Aquí está ¡Vámonos! ¡Inche en fin! ¡No! 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 ¡No cabrón! Una Una más Lo he logrado No mames Y te empujé Güey Si no te hubiera empujado Hubieras tenido un tiro más Güey ¡Chinga! ¡No mames! ¡Muy bien! ¡No mames! ¡Órale! ¡Wow! Very guay Very guay Estuvo ¿Qué quieren otro? ¿Ya no? Me está venciendo En mi caso Yo he concluido ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Bueno amigos! ¡Un aplauso! ¡Pues nos vemos entonces! ¡Cuídense mucho! ¡Descansen! ¡Cuídense! ¡No descansen ustedes mejor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! ¡No! ¡Mejor tú! ¡Yo digo que no voy a tomar tu descanso Y me lo va a quedar Que te lo quedes tú Buenas noches amigos ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ay descansen! ¡Muchas gracias! Adiós, amigo Ya se fueron, ahora sí vamos a jugar el de 4 ¿Qué? Ya se fue güero, güey, ahora sí vamos por el de 4 A ver, huevo Adiós, amigos Adiós